Si se escucha, si se escucha mayor. Estamos seguros que nadie lo vamos a tumbar, con la respuesta de revisión, que se presentó la semana pasada, con respecto al primer estado, con estas pruebas constantes, es eminente que la sentencia se va a anular. Entonces, ahí ya tenemos, somos responsables de esa sentencia, yo estoy totalmente seguro. Pero, de todas maneras, eso no nos da el tiempo para revertir la situación. En estos días, ya se cierran las listas. Las listas se están cerrando porque, como tal, es una nueva reforma política que se ha impuesto. Hay unos mecanismos de decisiones internas, etcétera, y solo verifica la OND, y las listas tienen que estar puestas hoy día, a más tardar. Entonces, ahí la OND recibe las listas, verifica quiénes van a ser tachados, o sea, ya, bueno, vamos a dejar anunciado de que los que están sentenciados van a ser tachados. O sea, todos los partidos tienen ese problema. No, aún así estamos viendo a los artesitarios, pero lo más cual es que los que vayan, y no a los titulares, como está previsto inicialmente. Pero esto no debe ser móviles para que nuestros hombres, nuestros artículos antiguos políticos, se desmoralicen. Lo contrario, es porque es la lucha. Y esto se va a revertir, y esto es totalmente seguro. Así mismo, estamos haciendo las contribuciones y pueden acceder a cargo, no, no, a cargo de elección, porque la ley se refiere a cargo de elección pública. En lo que para, si en el Congreso de Buscata, por ejemplo, a un veterano de la Andáhuaca, a su caso, a un preso político, no, 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 pero que haya un problema. En todas maneras, vamos a revertir. Y de todas maneras, se va a revertir. Entonces, la preocupación del partido y mía es que todas las preocupatrotas tengan en algún momento feo trabajo. Si no ellos, con algún pariente, yo pido por la decena. De eso nos vamos a preocupar en general. Y para eso, si el pueblo pues nos apoya con su voluntad de gozo, pues seguro que vamos a seguir dando las obras de policía, yo directoralmente. A pesar que me están echando para la presidencia, pero también lo vamos a tomar. Además, que el próximo año ya tenemos una elección masiva de porque el próximo año ya tenemos una elección masiva de regidores, de alcaldes, de conteneros y gobernadores. Y ahí con más fuerza tenemos que estar en penal. El país no es atorcionado, lo que está ahí. Y con más fuerza vamos a entrar a atallar en esta vía electoral en la cual hemos instalado después de las nuevas vías de la rebelión. Entonces, ahora solo nos queda organizarnos para llevar a cabo una fuerte campaña electoral, tener una buena organización de personeros en cada uno de los centros de votación. Ustedes saben de que ahorita hay una ofensiva mediática contra mi persona, o sea, contra el frente, contra el partido, porque yo represento a ustedes. Por mis opiniones, que son las opiniones que yo vi ahora, que estamos todos de acuerdo con respecto a la vacancia. Básicamente, ellos consideran que si el pueblo está preso, también mi alma debe estar preso, y eso no va a poder hacerlo. El pensamiento no se puede aparejar. Y en nuestra opinión, por respecto a la vacancia, es decir, no se puede aparejar. Entonces, eso es miserable, dependemos del presidente. Entonces, eso corresponde, que tiene una garantía de gubernamentalidad, y es una garantía de imparcialidad, de gubernamentalidad, de bien. Entonces, somos la única oposición que hay en el país, somos la única oposición que hay en el Congreso. Y, como repito, a pesar de que estamos privados de la libertad física, nuestro pensamiento es lo que está produciendo en jaque a los traidores, corruptos y por nuestro gobierno. Están desesperados de esta mafia, desesperada, y obviamente, esta es la teoría de México, la sanción para mí, que seguramente se hará. Posiblemente que haremos un poquito a una semana. Pero, tal vez a también el partido, por supuesto. Y eso también es parte de la compañía electoral. La compañía electoral debe ser en futuro, obviamente. Esto es mi libertad. Esta misma es la verdad. Y, repito, ayer se presentó la vez por los grupos. Y, en verdad, ya el final del grupo final se ve en el principio. Y estemos atentos porque voy a hablar con el doctor que ha dejado de hacer el grupo. Es conveniente divulgarlo todavía. Pero, ya no lo estoy oficializando en el tema. No, no lo estoy oficializando en el parte patrónico de España. Bueno, en términos generales, compatriotas, se abre un nuevo escenario electoral para nosotros. Es la primera vez que competiremos en elecciones generales. La primera vez fue en febrero, de manera desorganizada y todavía con poco conocimiento de la población sobre que era elante patrónico del Partido Socialista. Y, aún así, tuvimos 13 congresistas. En verdad, en los 18, 5 nos robaron en la sala de votación de la OCDE. Nos robó unos partidos detendidos con potencia económica. Bueno, ahora estamos seguros que vamos a tratar la interna de congresistas. Pero, ese es un reto que, obviamente, va a ser una posibilidad con la excepción siguiente en el año 2022, con la excepción de los municipios. Entonces, la situación se pone bastante propicia. Yo les aseguro que el Partido Socialista, el Frente Patrónico, va a ser protagonista de la política de Perú, tanto electoral como no electoral, en el próximo término del siglo. Y, así como, en algún momento, era para cuando era revolucionario, desde 1930 hasta 1970, en la mayoría de todos los congresos, era ponía alcalde de ese todo sitio, hasta pudo poder pasar hasta punto de expresión, en cuenta que, mientras hizo en los principios, por eso, la parte de la excepción, en un momento, era revolucionario. Y, después, marcó el siglo XX, el acta políticamente. Bueno, en el siglo XXI, lo que estamos llamando a tomar, sin apartar políticamente, es decir, la excepción de los caserismo y los retos y patrónicos. Así que, no hay desesperos, compatriotas. La lucha que se inició en las barricadas, en la provincia de Locupa, en Andahuayla, sí, vamos a llegar al poder de todas maneras, al ejecutivo de todas maneras. Y, ya ahí se inicia el gran proyecto recién, entonces, van a ver todas las cosas del retos y patrónicos en el escenario. Por eso, ustedes son los iniciadores, repito, son las generaciones del sacrificio. Y, como, tengo que afrontar con los carácteres. El aspecto, yo estoy hablando de ejemplo, yo no estoy hablando de una presión. Y, aguanto a pie germe, es lo que nos va a decir, es decir, pero, seguro, estamos cumpliendo con presiones históricas, nunca perdemos de rujo. Y, no tenemos nuestro objetivo final. El objetivo final es una república tan constituyada, un internacional en Caixa y Caixa. Y, obviamente, en este aspecto, en todo el Perú, el básico, porque en todo el Perú, está la práctica ministerial del grupo. Y, ahí, debo saber a la capitaleta de Locupa, pero todo eso es un proceso. Y, ese proceso ha sido necesario. Las rebeliones, los medios militares, los partidos de las prisiones, ha sido una asociación de diario, ingresar a la vía electoral, que, digamos, repreciendo, superando toda la seguridad, y, por tanto, la fiscalidad que no puede ser el sistema, vamos a cambiar ese sistema. Y, reitero, nosotros, como yo siempre digo, en los pacientes, no nos desplaza cuando se muere. Entonces, si se ha bien pasado todo esto, este es un momento más, es una noche más, que, muchas semanas seguintes, estarán en guerra de la televisación. Muy bien, compañeros, yo no puedo tener muchas otras comunicaciones, pero, desde luego, ya, ustedes, pues, que se prevale, va a tener un poco tratado mucherando, pero, les digo, pues, apretar a, a, a exigir, a la exigencia de la ley, que se inst還, es lo que sucede, en los calles, está en la transmisión, y hasta aquí, bandera, la compañía electoral. Este mes de noviembre va a ser bastante movido, porque, este mes de noviembre, se gusta salir comiendo. Un fuerte abrazo, con patroces, con grupos de comunicaciones. Compatriotas, acaba de hablar nuestro líder, el mayor Antauro, se ha dirigido con todos nosotros. Bien, Compatriotas, hemos escuchado las palabras de nuestro presidente, secretario general, líder del partido enocacerista y presidente del Frente Patriótico. Bien, Compatriotas, vamos a dar, han pedido, han alzado la mano, a ver, por orden, por orden, aquellos que desactiven sus audios, Compatriotas, desactiven sus audios, todos, desactiven sus audios. Bien, vamos a dar el tiempo al Compatriota Edgar Alarcón. Edgar Alarcón, Huayquicha. Buenos días a todos. Adelante. Compatriota Pando, es importante que nosotros acá en la región Ica hemos mandado los enocaceristas a través de mi vocería, hemos mandado la lista hacia Lima.